El emprendimiento nace en el 2004, bueno yo ahí detecto una necesidad, había muchas comunidades a lo largo del litoral argentino que no tenían energía o que para poder generar esa energía era un gasto muy importante para ellos, a partir de ahí fue que empecé a estudiar formas alternativas de generar energía y bueno, utilicé ese tema como proyecto final de mi carrera de ingeniería mecánica, pusimos a estudiar las distintas formas de generación, ahí fue donde nace una turbina hidráulica para ríos de llanura. Una turbina hidráulica lo que hace es generar corriente eléctrica a partir de la utilización de las corrientes de agua, particularmente de ríos de llanura, o sea los ríos de llanura tienen una característica que son de poca velocidad y gran caudal generalmente. Entonces con estas turbinas nosotros lo que podemos hacer es generar corriente eléctrica, esta turbina está apuntada a comunidades aisladas particularmente. Nosotros estamos desarrollando dos tamaños distintos para dos características o necesidades distintas, obviamente se puede escalar a turbinas más grandes, de hecho se utilizan turbinas semejantes en otras partes del mundo pero de gran generación. La particularidad de estas turbinas es que no requiere ninguna hora civil, por lo tanto el impacto ambiental es muy bajo, directamente se coloca dentro del canal sin generar ninguna distorsión importante, simplemente se coloca dentro de él. Esta turbina genera muchas cosas en estas comunidades. Imaginate que la energía es uno de los recursos básicos necesarios para poder desarrollarse económicamente, socialmente. Digamos, ¿qué implicancia tiene? Poder tener energía significa poder potenciar sus emprendimientos, poder generar nuevos emprendimientos, poder tener niveles de salud mejores, poder tener una mejor educación, nosotros nos hemos encontrado en escuelas dentro de nuestro litoral, muy cerca de Rosario, que a lo mejor cuentan con alguna computadora pero no tienen cómo alimentarla. Esta necesidad básica generaría un salto en el nivel de calidad de vida de estas comunidades. En cuestiones de costos, nosotros estaríamos desarrollando una tecnología de menor costo que la energía solar o que los generadores a nafta. El costo de los generadores a nafta, el costo inicial es bajo, pero luego requieren un gran costo por el combustible. Otra de las ventajas de este tipo de generación es que mitiga el uso de la leña como combustible. El uso de la leña como combustible genera muchos problemas de salud y hoy día hay muchas familias que están todavía utilizando la leña. Aparte del impacto ambiental que genera el corte masivo de leña.